Por aquí estoy en la tienda de Aldi y les voy a compartir las cositas que pues comúnmente yo suelo comprar en esta tienda porque me gusta muchísimo este en especial porque tiene muchas cosas que son saludables. Miren por ejemplo este me gusta comprar este de aquí que es como un flatbread es un naan es mini naan me gusta mucho 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 es súper rico y lo que yo utilizo en donde yo utilizo esto es para hacer pizzas o a veces me gusta hacer cosas dulces aquí entonces pues lo utilizo como tipo pan. Estos de aquí este es hay de dos diferentes pero siempre yo ya saben yo siempre estoy leyendo lo que son los macros y todo esto este tiene cuatro de grasa tiene 21 de carbohidratos y tiene cuatro de proteína pero por aquí tenemos otro que es diferente este miren como pueden ver ahí pueden hacer hasta tipo como sándwiches son súper ricos. En serio son súper ricos estos son un poquito más grandes y estos pues tienen un poquito más de grasa ahí ustedes pueden ver en un tercio tiene 3.5 y en uno entero tiene 11 gramos entonces pues prefiero estos de aquí que son un poquito menos no tiene mucha grasa verdad. Otra cosa también que me gusta comprar en esta sección de pan es este de aquí que es para hacer como hamburguesas o sándwiches me encanta tiene poquita grasa también y tiene pues un carbohidrato controlado aparte se tiene sin calorías en las dos rodajitas de pan. Me gusta hacerme estos de aquí con huevo me gusta ponerle aguacate tomate a veces también le hago como tipo sándwiches con pollito y cosas así miren está súper rico y me encanta de verdad esta tienda está súper buena está muy abastecida y tiene muchas cosas súper buenas. Otra cosa también que me encanta de esta tienda son los wraps muchos me han preguntado qué es el hummus ya les dejé un post en instagram explicándoles y contándoles lo que es el hummus estos también me gustan muchísimo y cheques en estos macros de estos estos tienen 3 gramos de grasa tienen sólo 17 gramos de carbohidrato y 12 gramos de proteína así que súper deliciosos. Si ustedes no les gusta este el hummus pueden también comprar estas otras de aquí que también son de proteína estas son normales tienen incluso gluten free y estas tienen también 3 gramos de grasa tienen 17 de carbohidrato y 12 de proteína en caso de que no les guste el hummus pero a mí me encanta así que pues yo sí me las llevo a mí me me gustan. También hay estas otras de acá que son las fit active esta línea de aquí de fit active venden en toda Aldi es súper buena esta es multigrain y esta también es rica esta es tipo aquí es como esta es flatbread es rica también y tiene 100 calorías 9 gramos de proteína y 9 gramos de proteína y estas tienen más fibras más fibra que esta de acá pero a mí me gusta esta así que pues nos vamos a llevar esta de aquí también ok y pues me encanta muchísimo esta tienda porque tiene muchísimas verduras muchísimas frutas súper frescas y miren ahorita nuestras amadas fresas las fresas son bajas en azúcar este y es un carbohidrato compuesto así que pues está bien no es un carbohidrato vacío obviamente no porque son frutas verdad así que miren aparte que los precios están buenísimos ahorita las fresas están en un 89 así que pues vámonos por las fresas. Vamos a ver este estas que tal están me voy a llevar no sé unas tres tal vez de estas porque si las ocupo para para hacer en los las pongo en los waffles las pongo las hago en un jugo o también este me gusta meterlas en la proteína así que pues ahí están miren están súper buenas y solamente cuestan un dólar 89 así que también tenemos las blueberries las blueberries también son súper buenas como les digo también son carbohidratos recuerden que las frutas las verduras todas las cosas que ustedes coman como ensaladas manzanas todo eso también es carbohidratos entonces miren ahorita están 1.49 vamos a checar a ver si es que podemos agarrar unas que estén que no estén tan feas estas estas también me encanta ponerles en los pancakes o cuando pues tengo waffles también me gusta echarles ahí y pues cambian nos cambian la vida así que pues estas se van también con nosotros y este otra cosa también que les quería contar es que ustedes pueden consumir lo que es frutas y verduras pero recuerden que no siempre es por el hecho de que sean frutas o verduras pueden consumirlo lo que ustedes quieran ahorita miren también les voy a pasar un dato súper importante el aguacate es una fuente muy buena de grasa si ustedes están consumiendo grasa este en el día pongan aguacate en sus dietas el aguacate es buenísimo aparte que está súper rico así que pues muy buena opción para ponerla como algo de grasa en el diario verdad ahora este nos vamos a ir para la sección de los jamones y los quesos y también para los aderezos y les voy a mostrar qué es lo que yo suelo comprar aquí que está también súper súper rico bueno miren por aquí estamos ya en la sección este de los aderezos y las las cositas este que les digo que me encanta también de esta tienda chequen esto estos de aquí son los hummus estos de aquí vienen los clásicos que es el normal el que no tiene nada de sabor ni nada de eso este no es mi favorito este no me gusta mucho porque es como que no tiene sabor el normal pero aquí aldi tiene un montón de diferentes sabores para estos miren este de aquí este pina aquí hay otro que es de olive está también este 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 me gusta pero no tanto mi favorito mi favorito mi favorito es este de aquí miren este me encanta está súper rico es así como un poco picantito pero está delicioso estos son los que les digo que son hechos a las tortillas que les que les mostré son hechos a base de estos y miren aquí en aldi venden este que es así que tienen tiene cuatro diferentes sabores si ustedes quieren probarlos también pues pueden comprarlos así que no está nada mal ahora otra cosa también que les quiero compartir y que a mí me ha funcionado muchísimo es a y que me encanta de aquí es que venden las cositas por porciones ya o sea ya listas estas de aquí este por ejemplo miren esta de aquí es chicken salad y ya viene lista así como ustedes la ven aquí vienen así ya en porciones así que eso me salva la vida y me quita un me ahorro un montón de tiempo así que pues por eso estoy súper feliz con esto otra cosa también que me gusta bastante comprar aquí es este la cambucha también la compro en en target pero también me gusta comprarla aquí para las personas que no les gustan las cosas así súper amargas o muy cítricas no les recomiendo cambucha porque esta es súper cítrica no he probado una que sea así como dulce si ustedes han probado alguna así media dulzona así me dejan saber este en dónde la puedo encontrar porque de verdad he buscado en muchos sitios y no 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 hay otra cosa también que me gusta muchísimo de aquí este es estos de acá estos de aquí ya son este como les digo paquetitos servidos de frutos secos y queso pues obviamente todo esto es grasa y carbohidratos no tienen no tiene mucha ciencia este miren tiene 12 de grasa tiene 10 de carbohidratos y 7 de proteína pero pues este algunas veces está bien pero no siempre comer estas cosas porque muchas veces nos mentalizamos en que son frutos secos y está súper saludable y toda la cosa no se mentalicen así no es así las cosas no funcionan hay que aprender a medir este lo que estamos comiendo y miren lo que les decía también es que vienen las porciones aquí está ya también el guacamole este guacamole me encanta es home style y este también viene por porciones aquí les dice todo lo que tiene más fácil de utilizar y una cosa que me enloquece de aquí mis chicas y me encanta y me la puedo comer literalmente toda todita toda es el queso de cabra es el queso de cabra pero aquí en aldi el queso de cabra tienen con cranberry y cinnamon este es mi favorito y la última vez que vine a aldis compré este de acá que era el de blueberries y vainilla no me gustó mucho la verdad pero este me vuelve loca me encanta comerme esta con las con estas que les mostré con estas de aquí y estas las las hago como tostaditas y me pongo este no este es como tipo una golosina súper 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 deliciosa otra cosa también que me encanta de aldi son estas de aquí las oliva estas de aquí me encantan están buenísimas están como un poquitito saladas pero están riquísimas 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 y así mis chicas un sinnúmero de cosas que tiene aquí aldis que está buenísimo este los precios están no están caros no están caros los precios están súper bien esta comparación de otras tiendas que pues tienen cositas así como saludables y todo eso pero en realidad esta tienda está súper buena yo los recomiendo si es que ustedes nunca la han visitado traten de darse una vuelta tiene cosas muy muy buenas en el sentido pues de que si ustedes quieren probar algo más saludable un poquito pues llevar su dieta un poquito mejor así que pues ya saben estas son las cositas pues que hasta el momento tengo por ahí puse unos celotes y unas papitas y pues como les dije es lo que yo suelo comprar aquí y me encanta así que no se olviden regalarme un like al video si les gustó suscribirse si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo video y bueno mis chicas bellas yo me despido las quiero muchísimo y nos vemos gracias